Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid al cabecilla de una red de narcotraficantes sobre el que pesaba una orden internacional de detención dictada por Brasil, frustrando así sus planes inminentes de huida a otro país. El arresto ha sido posible gracias a la cooperación policial internacional llevada a cabo entre la Policía Nacional de España, la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Colombia, la Policía Federal de Brasil e Interpol. El detenido estaba reclamado por delitos de tráfico internacional de drogas y pertenencia a organización criminal. Los hechos por el que el detenido era buscado se remontan a noviembre del 2016, cuando a raíz de una investigación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la Policía Federal de Brasil, se tuvo conocimiento de que una red internacional dedicada al narcotráfico entre Sudamérica y Europa enviaría una importante cantidad de cocaína en contaires marítimos a través de la ruta de Río de Janeiro a Amberes y con destino final a España. Así se intervino en el puerto de Amberes dos contenedores que transportaban bloques de granito puro que contenían en su interior más de mil kilogramos de cocaína.